Y esta cuestión no es política. Esta es una situación que si no nos unificamos, gobierno central, alcaldías, diputados, la Corte Suprema, todo lo que tiene que ver en esto, no vamos a salir. Y lo más importante, que la población también tome en claro las reglas del juego. Que haga la situación de guardar su distancia. Porque nosotros vamos a vivir quizás todo el año con esta situación. Alcaldes, tenemos que estar preparados.